¿Qué piensan vuestras familias, vuestra pareja? Mi familia, respecto al tema de la lactancia, hay personas que están más cómodas hablando del tema y hay personas que veo que lo rechazan. Con las personas que están más cómodas, pues he sentido un acompañamiento también a este dolor que sufrí cuando perdía a mi niña. Y les agradezco muchísimo que me hayan dado este calor, este acompañamiento, y los cuales veo que también han entendido qué es lo que significa para mí poder donar leche. En la parte de la familia que no han entendido qué es lo que estoy haciendo, ellos asimilan más que si doy leche estoy aferrándome al dolor de la pérdida. Pero, bueno, supongo que el tiempo ayudará a esta parte de la familia a entender que para mí no es aferrarme a un dolor, sino es fortalecerme a mí misma. Y también poder disfrutar de algo que ha dejado mi niña en mí. Y referente a mi pareja, al papá, pues decir que gracias a él, pues todo el proceso ha sido mucho más agradable, ya que donar leche conlleva a ser muy rigurosos con el material, el sacaleches, los embudos, los bibis tienen que estar esterilizados. Y, bueno, pues él también ha compartido estos momentos de limpieza o bien de mantenimiento de la leche. O incluso ha sido partícipe también de los momentos que hemos querido hacernos una foto o hacer un vídeo, pues recordando nuestra experiencia como donantes de leche. Yo siempre digo que yo tengo la leche en mis pechos, pero la niña está en el corazón de los dos y el acto de donar leche lo hacemos los dos porque él también pudiera haber amamantado, aunque sea con un bibi, a su hija. Entonces él me ha apoyado en todo, me está apoyando y supongo que me apoyará.